Donald Trump vuelve a acaparar los titulares de la prensa en el mundo. Voy contigo, Iram Hurtado, para que nos cuentes y darle una vuelta al mundo. Se puso buena la situación allá en Estados Unidos. Mi querida Yuri, ¿cómo están? Excelente viernes, buen fin de semana y ya a casi nada de las vacaciones. Vamos a iniciar la vuelta al mundo precisamente como bien lo mencionaba Yuri, con Donald Trump, con esta información importantísima. Ahora sí, el expresidente de Estados Unidos hizo historia, pero no de la forma en la que él quería. Vean por qué se los estoy diciendo. Es oficial. Donald Trump es el primer expresidente de Estados Unidos que enfrenta cargos criminales. Un gran jurado de Nueva York votó a favor de acusarlo penalmente por el pago que hizo durante su campaña presidencial de 2016 a la actriz Stormy Daniels para ocultar una relación extramarital. Trump registró esto como un gasto de sus negocios, pero en este estado falsificar esta información es ilegal. La fiscalía no ha precisado los delitos específicos que enfrentará, pero adelantó que ya se comunicó con los abogados de Trump para coordinar su entrega y lectura de cargos. No es la primera acusación contra el republicano. En su historial pesan acusaciones federales, entre ellas quedarse con documentos confidenciales y su papel en el asalto al Capitolio. El expresidente calificó esto como una persecución política e interferencia electoral. Joe Biden marcó su línea. Nancy Pelosi sentenció que nadie está por encima de la ley. Pese a esto, Trump cuenta con más del 50% del apoyo de los republicanos para su candidatura a la presidencia en 2024. Para Imagen, Teresa López Gutiérrez. Y también dentro de estos delitos se le acusa de violación a una mujer dentro de los vestidores de una tienda departamental. Y muy posiblemente Donald Trump se presenta ante las autoridades la próxima semana, así que estaremos muy, muy al pendiente. Y en más información del mundo, vámonos ahora a Pakistán, donde al menos 11 personas lamentablemente perdieron la vida, entre ellas niños en una estampida durante la distribución de ayuda alimentaria. Al momento hay tres personas detenidas, acusadas de negligencia en esta tragedia allá en Pakistán. ¡Qué lamentable, caray! Y en la última parada de este viaje por el mundo, vámonos al Vaticano. Allá el Papa Francisco será dado de alta este sábado, afortunadamente. Y por cierto, va a presidir la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro. Desde su estancia en el hospital, el Papa no para. Este viernes bautizó también a un recién nacido, a pesar de que se encuentra internado, como ustedes lo saben, por una infección en los pulmones. Tampoco se sabe si el Papa Francisco estará participando en las celebraciones de la Semana Santa. Amigos, Yuri, hasta aquí la información internacional más importante. Yuri, estamos contigo. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho. Y si tienen vacaciones, pues disfrútenla con mucha responsabilidad. Así es, Irán Mortado. Muchas gracias. Gracias, Yuri.